hola de nuevo seguimos con la segunda parte del vídeo como decía ha dejado avanzar un poquito el el tiempo para acumular algo de dinero y estabilizar a la demanda como veis la demanda residencial ha crecido bastante entonces vamos a revisar un poco como estamos de electricidad ya empieza a hacer falta algo de electricidad así que vamos a empezar por habilitar de nuevo las turbinas eólicas que habíamos deshabilitado unas pocas unas pocas más vamos a habilitar ya que vamos a construir más casas 160 muy bien también bueno está la zona industrial está funcionando mejor ya parece que ya tiene mejor mejor distribución de empleados también he visto que empieza a haber algo de tráfico en la zona de entrada como veis aquí hay hay atasco que básicamente de los camiones que entran y salen que como veis nos tienen la rotonda entonces lo primero que voy a hacer va a ser ampliar ampliar esta carretera vale que si no me equivoco es una carretera de acceso una carretera básica entonces lo voy a ampliar a la misma que es la entrada es decir a la autopista entonces nada seleccionamos ampliamos y esta carretera nos va a dar mayor caudal porque tiene tres carriles y además la velocidad en ella puede ser mayor entonces debería permitir una mejor entrada y salida de estos camiones que están aquí como veis algo más rápidos dentro de la rotonda lo cual ayuda a que se agilice el tráfico y otra opción que he estado pensando es conectar directamente esta salida aquí a esta carretera y hacer que así ya entren los camiones directamente por aquí esta carretera no es no es de gran caudal que esa es otra también podría cambiar esta carretera que es de este segundo tipo por una de tercer tipo aquí que también daría más mayor calidad así que es una buena idea también para que no se congestione esto porque al final esta es la vía de entrada principal a toda la zona industrial entonces así bueno si tenemos algún carril más el tráfico va a ir más fluido como veis fijaos ya ya no hay atasco aquí sigue vendiendo un número importante de vehículos pero están fluyendo bastante mejor de hecho si comprobamos el el estado sigue siendo de color rojo ahora tenemos un poquito de atasque aquí de salida parece ser que le gusta más salir por aquí que por aquí o por aquí pero bueno vamos a ver cómo cómo va evolucionando ya veremos todos modos la fluida del tráfico promedio es 85% porque realmente en el resto de la ciudad el tráfico es prácticamente nulo quitando esta esta gran carretera principal que obviamente pues es la vía de entrada principal de la ciudad a medida que vamos a añadir zonas residenciales comerciales de alta densidad es cuando ya empezaremos a ver más problemas en general con el tráfico dado que se concentra más cantidad de gente en menos espacio vale pues nada simplemente mide ahora bueno antes había dicho esta zona de ponerla de zona como residencial pero bueno podemos plantear por ejemplo hacer que esta zona de aquí sea zona de oficinas entre estas dos carreteras carreteras principales con calles principales hacer aquí mejor así una pequeña curva aquí con una carretera secundaria llenar esta de zona zona como decía zona de oficinas y aquí bueno como estamos cerca de la costa y demás bueno o no quizás podríamos decir bueno pues de la de esta zona en esta zona más cercana a la costa mantener las las viviendas pequeñas y de aquí mantener mantener zonas residenciales de alta densidad con esta como decía antes esta carretera principal de salida aquí entonces bueno vamos a como lo que tenemos ahora más es demanda residencial vamos a empezar con la zona residencial y buscando aquí aproximadamente el punto intermedio vamos hasta aquí sin salirnos del mapa también quería después por cierto comprar esta zona y cambiar un poquito aquí no para cambiar esto porque esta parece que aquí como un corte muy drástico en esta ciudad que se ve un poco natural dentro de poco ya tendremos accesibles las depuradoras bueno 15.000 pensé que era 9.000 15.000 la siguiente la siguiente meta es 9.000 o 9.500 que todavía no nos lo permite pero bueno dentro de poco ya podremos y lo que podemos hacer también si compramos esta esta parcela de aquí dado que aquí la la corriente va hacia ese lado pues podemos desplazar las los desagües hacia esta zona y así pues bueno la contaminación pues por lo menos no la tenemos tan cerca como que la tenemos muy cerca y justo delante de de nuestra ciudad afeando aquí obviamente nos da unas muy buenas vistas a nuestros ciudadanos entonces como decía de la carretera principal esta hacia abajo voy a seguir poniendo zonas de baja densidad y esta zona de aquí para arriba voy a poner alta densidad porque si simplemente no hay mayor motivo por organizarlo de alguna manera vale entonces vamos a poner como voy a empezar con las de alta densidad voy a cubrir bueno realmente ya poco me queda de esta zona por cubrir con con tuberías así que bueno las cubrimos y ya nos olvidamos vale más de aquí para aquí bueno cuando pones una línea aquí diagonal por luego lo que tiene que ir ya se te rompe tu esquema de zonas cuadriculadas obviamente y como decía aquí vamos a poner entonces buscamos bueno después desde aquí mismo hasta aquí y desde si nos ha desbloqueado también en el anterior meta el metro el metro es bueno bastante caro de mantener obviamente tiene un puede mover un volumen de ciudadanos bastante importante entonces bueno es una opción muy recomendable pero principalmente para las zonas de alta densidad no para las de baja densidad obviamente las estaciones de metros subterráneos son las que menos digamos es que menos se ven entonces bueno nos hacen el nos solucionan el problema sin que se vea digamos pero bueno también las estaciones de superficie pues le dan un toque a nuestra a nuestra ciudad y bueno pues pues puede puede quedar bien en un momento dado en una zona donde donde sea visible el metro vale entonces ya hemos completado ahí y ahora vamos a bueno como esta es la carretera principal casi voy a hacer una como una primera manzana aquí que que sea para zona comercial y luego una segunda para zona residencial entonces por ejemplo así hasta aquí quizás y ahora pues voy a replicar esta esta curva aproximadamente porque obviamente es un poco la la vía secundaria va a ser más grande y 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 vamos a ver vamos a acercarnos un poco más siempre es más más fácil y y y y coincide coincide bastante bien y ahora ya cerramos aquí está a 90 grados con esta y esta está a 90 grados con esta sí perfecto perfecto y ahora continuamos para dejar el hueco para la para la zona residencial que está ya así que la voy a llevar hasta aquí recta casi la voy a conectar con la de abajo bueno cuando estás muy lejos solamente de la de la zona en la que quieres no se ven las guías pero bueno pues hacemos una aproximación y luego ya nos acercamos aquí estamos y ahora simplemente eliminamos esta puntada vale entonces para bueno para cubrir esta esta sería un poco la zona con la idea de dejar y esto como zona comercial quizás y a lo mejor está está bueno ya veremos y y ahora para cubrir esta zona pues como hemos hecho en otras ocasiones buscamos punto dado donde donde crear una segunda carretera calle y ya nos permite aprovechar el espacio en el medio en el medio y aquí a lo mejor pues podemos llegar aquí y luego conectar con esta y bueno pues para cubrir este pequeño hueco aquí y pues podemos simplemente extender desde este tramo que es algo más amplio y llegar hasta aquí y así ya aprovechamos un poco más vale en esta zona toda esta cubierta de agua menos esta esquina entonces vamos a construir entonces vamos a construir hasta aquí vale y ya directamente vamos a ubicar las zonas silenciales de alta densidad y bueno ya estamos cerca estamos en 8.000 habitantes ya como veis las primeras metas realmente bueno pasan bastante rápido estás peleando aquí y allá por una carretera que si la pones que si no te sale exactamente donde quieres y tal cuando te das cuenta ya ya ha pasado una una meta y luego la última meta si no me equivoco está rondando los 90.000 habitantes pero bueno cuando empiezas a poder poner zonas residenciales de alta densidad la verdad que y enseguida enseguida suben los números de de habitantes vale y como decía vamos a usar esta zona de de zonas comerciales Curie esta zona con zonas comerciales necesitaremos si no unimos necesitaremos corriente así que lo que voy a hacer va a ser simplemente añadir una zona de oficinas aquí pequeñita simplemente de momento para conectar bueno de hecho lo voy a añadir así por ejemplo hasta esta hasta este cruce y ya empezamos a ver como se empiezan a construir edificios de distintos tamaños y alturas obviamente como siempre empiezan a nivel 1 y poco a poco irán subiendo de nivel la electricidad vamos bien no lo va a poner demasiado pero suficiente basura bien estamos procesando 48.000 de 121 no está mal necesitaremos obviamente colegios para aquí habíamos hablado antes de ir por el instituto sí tenemos 1500 alumnos disponibles para el instituto así que al menos deberíamos poner ¿cuánto es el precio? 500 por semana bueno quizás de momento con uno en esta zona nos podría llegar para cubrir esto y alguno de estos que que no tengan plaza aquí y necesitaremos uno para esta para esta zona porque también pues obviamente aunque sea una zona más no tan grande al tener edificios la densidad la el número de habitantes es bastante elevado entonces requerirán requerirán nuevos servicios para ellos vale como veis ya la demanda ya ha bajado bastante ya se empiezan a a ver todos estos edificios nuevos y como decía vamos a poner un colegio podemos utilizar pues bueno pues esta zona esta zona interior para ello o bien esta zona bueno yo creo que realmente como aquí acabaremos por aquí y demás pues bueno poniéndolo aquí quedará bastante bastante céntrico digamos entonces entonces venga pongámoslo aquí y así ya cubre esta zona y el instituto en principio debería ser suficiente para cubrir esta zona pero bueno ya veremos a medida que que vayan obviamente la gente que se muda la mayor parte son jóvenes perdón la mayor parte son adultos o un joven y posteriormente empezarán a aparecer niños o docentes así que de momento el colegio tampoco va a tener demasiados estudiantes en esta zona sin embargo pues pues esta zona que ya lleva un tiempo funcionando pues ya hay adultos o niños o docentes habrá más variedad bueno y hay necesidad de zona comercial entonces bueno como hemos puesto esa ahí vamos a añadir alguna por aquí podemos hacer un poco también a veces combinar verdad pues utilizar a lo mejor pues esta zona como zona comercial de alta densidad y la zona que queda detrás es ponerla de baja densidad por ejemplo para darle un poco de de variedad y también porque bueno las zonas comerciales en sí mismas producen cierta contaminación acústica entonces obviamente como veis pues las zonas comerciales de alta densidad producen mayor contaminación acústica que las de baja densidad entonces bueno pues como esta zona de atrás está más cerca de la zona comercial de la zona residencial perdón pues podemos ponerla de de baja densidad y un poco así vamos combinando también ya empieza a subir un poquito la demanda industrial y aquí tenemos nuestras primeras oficinas como veis nada nada exagerado de momento pero bueno ya están en el nivel empezando en nivel 2 esta con lo cual bueno pues tiene tiene buena pinta enseguida podemos empezar a ver edificios edificios altos aquí de oficinas de mayor nivel entonces bueno dado que parece que esta zona industrial ya está un poquito más estabilizada y va adquiriendo 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 no sé qué marqué ah vale marqué marqué el distrito si pinchas en el nombre del distrito aquí te permite cambiarle el nombre bueno prácticamente todo lo que hay por aquí hay edificios carreteras incluso vehículos que andan por aquí por allá puedes puedes ponerle nombres si si quieres te interesa y esta vista está bien un poco para saber el distrito lo que tienes en ese distrito está interesante también y las leyes que estás aplicando en ese distrito bueno yo diría de añadirle alguna alguna algún hueco o alguna zona industrial pues por ejemplo ya que habíamos liberado esta zona de aquí pues quizás podríamos aprovechar esta zona de aquí para para poner unas cuantas zonas industrialas más y que se extienda un poco nuestra industria minera y bueno aquí y aquí podríamos también utilizar perdón ubicar zona zona industrial que si no me equivoco ya en esta parte zona industrial estándar así es para que hay un poco un poco variedad he evitado coger esta esquina de aquí porque si luego quiero poner aquí una carretera y a lo mejor se construye un edificio justo de esta esquina para aquí pues pierdo ese edificio alguna carretera entonces normalmente cuando cuando construyo o marco zonas exteriores a las carreteras suelo dejar los huecos de de posiblemente vaya a extender la carretera bueno aquí bueno aquí vemos que sigo viendo bastante tráfico y en esta en esta bifurcación aquí también aquí hay varias opciones y bueno a veces obviamente las la forma en la que distribuyamos las carreteras nos va a favorecer o complicar por ejemplo el hecho de que aquí no haya ninguna ninguna intersección con esta carretera principal ayuda a que en esta zona de tráfico vaya fluido pero obviamente al llegar a este cruce pues tiene que esperar lo que podemos hacer es revisar los la intersección porque aquí por ejemplo hemos puesto stops en las intersecciones en las carreteras pequeñas entonces de este modo si hacemos lo mismo aquí los camiones que vengan por aquí y los que estén saliendo por allí van a tener prioridad sobre sobre los movimientos de estos que están en las carreteras más pequeñas que en teoría deberían ser menos en teoría en este caso a lo mejor como hay bastantes industrias por aquí bueno pues se puede generar bastante tráfico aquí pero bueno por lo menos la carretera principal está más más liberada otra otra posible opción si se pone complicado el tema del tráfico como veis el hecho de 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 que aquí tengamos industrias nos bloquea el tráfico aquí porque de repente un camión viene aquí se pone a entrar y salir de la fábrica como aquí y bloquea a otros o bueno este curiosamente iba al mismo sitio pero bueno puede ser entonces una opción también es dejar la carretera principal vacía digamos sin ninguna fábrica alrededor y y luego una vez te metes en las carreteras secundarias las calles secundarias es cuando cuando pones los las cuando pones las industrias y así bueno pues puedes estructurar el tráfico un poco un poco de otra manera para que no no se te colapsen las vías principales y bueno aquí ya vemos que se está montando un poco de lío tenemos unos turismos por aquí que no quieren ir a esta zona de aquí pero se meten en la rotonda por el carril de fuera luego quieren cambiar y bueno típicas cosas que suceden en las rotondas ¿verdad? yo creo que no va a ser mala idea obviamente podemos probar y ver qué tal funciona es sacar de aquí ya justo de donde podamos esto no queda esto es fuera pero tiene siguiente aquí hasta aquí qué curva más fea me está creando esto al sacarlas los ¿esto cómo le llama? los enlaces generalmente te hace te lo saca en carretera en curva y a veces queda un poco un poco extraño pero si yo creo que la norma de datos bueno o bien a esta la ventaja de esta es que aquí como no tenemos ninguna industria simplemente los que quieran ir para un lado y no para el lado los que no para el otro pero en esta parece que queda un poco más mejor adaptada entonces bueno vamos a probar aquí a ver qué tal obviamente son cosas que podemos probar si os resulta pues pues adelante y si no pues la eliminamos y venga como veis ya algunos muchos bastantes de los camiones están entrando por ahí necesitamos agua bueno nos estamos quedando un poco justos pero no es por ese motivo sino porque no hay esta parte no está cubierta pero sí tendremos que poner ya ampliar nuestra capacidad de tratamiento de aguas así que vamos a poner rápidamente una una estación de bombeo aquí conectada y el correspondiente desagüe lo normal es una relación uno a uno por cada estación de bombeo que pongamos poner un desagüe ya empieza empieza a estar un poco polucionado el tema y de momento no podemos hacer mucho más con lo que tenemos bueno a ver cómo cómo evoluciona esto bueno parece que se reparte un poco el tráfico ya parece que está un poquito menos rojo como veis algunos de los camiones entran por aquí otros entran por allá bueno parece que que ha sido una buena idea que nos ayuda a distribuir un poco el tráfico qué pasa que los que vengan por aquí al final aquí van a acabar este stop pero bueno puede que puede que funcione a veces pues otra opción es no sólo el hecho de reducir los los cruces en la carretera principal sino también en las secundarias que están justo conectadas a la principal entonces digamos por aquí a lo mejor eliminar este trozo de modo que los camiones tengan que seguir por aquí ir aquí y aquí como ya se pueden distribuir a otros a otras zonas vas un poco poco a poco dividiendo el tráfico de entrada esto se ha vuelto a atascar ya os he vuelto a liar aquí ya os he vuelto a liar aquí como veis uno es uno bien y hemos llegado ya a ciudad pequeña justo a tiempo para para el final de este vídeo que nos permite el tren el tren que podemos utilizar para transportar mercancías y pasajeros en el 6 algunas que otras nuevas leyes que que mueren en práctica y la central hidroeléctrica que necesita obviamente pues un río para funcionar pero genera una buena cantidad de electricidad electricidad limpia y como decía pues las estaciones de tren de pasajeros y de carga que será bienvenida por los por las zonas industriales y que nos pueden ayudar a evitar este tipo de situaciones donde tenemos un montón de industrias y entonces un montón de gaviones entrando y saliendo obviamente solo tenemos una entrada a la ciudad de momento entonces pues no hay mucha opción para variar cuando compremos esta parcela pues aquí y con la idea de montar una zona industrial de industria forestal aquí pues podemos conectar aquí y entonces ya se podrá dividir un poco podemos tener algunos que entren por aquí algunos que entren por aquí algunos que salgan por un lado y por el otro y bueno se repartirá un poco más pero ahora mismo poco poco más podemos hacer con esto quizás unir aquí de aquí a aquí también como hemos hecho con la entrada podría ayudar pero bueno yo creo que la mayor parte del tráfico si os fijáis es camiones entonces pues tampoco hay mucho más que hacer lo único bueno bueno pues que esto no nos afecta al funcionamiento de la ciudad realmente vale nos impacta por ejemplo nos puede impactar a visitas de turistas que vengan por la autopista pero lo que es el tráfico interno de la ciudad se mantiene se mantiene bien aquí probablemente aquí probablemente necesitemos ampliar esta carretera al siguiente nivel y bueno pues la estación de tren no la podemos poner de momento porque esta casilla no tiene no tiene conexión con bueno realmente si podemos ubicarla pero tampoco tiene mucho sentido transportar cosas internamente dentro de esta casilla vale o poner a lo mejor la estación de tren que lleve de aquí a aquí pues bueno no es quizás lo más interesante lo más interesante es poder conectar con con las áreas estereos como veis la la línea de tren está por aquí entonces la opción de conectarnos con el exterior por tren pasa por comprar esta casilla a la hora de comprar casillas bueno como creo que ya lo hemos hablado un poco pues buscar un poco la zona que mejor se adapta a lo que tenemos que ir a construir en cada momento y también podemos previsualizar los recursos naturales que tiene en términos de recursos de petróleo minerales eh recursos agrícolas o forestales entonces como veis esta de aquí tiene forestales y agrícolas y algo de de mineros y esta tiene bastante forestales y luego también vemos las conexiones con el exterior en esta tenemos una conexión de por avión únicamente porque no tiene conexión a la autopista no tiene conexión al tren y no tiene conexión a vías navegables pero sí que aunque sí que tiene agua es un trozo de río esta de aquí sigue marco sí que tiene conexiones eh por avión por barco vale, estaba viendo el color azul no me estaba dando cuenta estaba viendo las marquitas y me estaba pensando en una carretera estas son las carreteras estas son las las autopistas y estas son las conexiones por tren por mar y por aire obviamente pues podemos decirlo en cualquiera de ellos y también nos indica el área edificable cuánta zona realmente podemos construir como veis aquí esta es muy poco porque solo tiene esta tierra que hay aquí y esta pues tiene bastante más de nevada por ciento y esta es prácticamente toda entonces bueno estas son las cositas que tenemos que ver a la hora de comprar como veis bueno pues mientras hemos estado aquí hablando construyendo y demás el dinero ha subido bastante 238.000 dineros así que ahora mismo pues comprar parcelas realmente no tiene no tiene mayor problema 5.000 lo podemos nos lo podemos permitir y nada y aquí pues concluimos este vídeo quizás ya el siguiente podría 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 ser el último porque es el que bloquea el que que nos ha desbloqueado prácticamente prácticamente todo nos queda a poco nos queda y la depuradora como decía pero bueno el crematorio que simplemente pues nos ayuda a a necesitar un montón de de cementerios luego este nivel pues bueno la planta solar que también es útil energía limpia y luego a nivel capital ya las vías marítimas puerto y puerto de carga y ya por último si no equivoco un intermedio para central nuclear y la cafetería flotante central nuclear es interesante porque ya nos permite generar una cantidad de electricidad importante con solo edificio y ya el último nivel que es metrópoli es el aeropuerto bueno algo a tener en cuenta es si no vamos a utilizar una parcela es mejor no comprarla porque afecta a la población requerida para llegar al siguiente nivel entonces si queremos llegar al siguiente nivel antes es mejor mantenernos con una sola parcela obviamente si ya hemos cubierto toda la parcela pues es cuando obviamente tenemos que añadir una más pero estos los logros van variando el número de habitantes que tienes que llegar varía en función de las parcelas que tienes entonces si estamos todo el rato comprando parcelas llega un momento que que el número de habitantes siga creciendo y no haremos llegado entonces lo que haré en el último vídeo seguramente sea utilizar otras otras ciudades o avanzar esta ciudad y ir grabando pequeños pequeños trozos en los que podamos ver estas estas cosas interesantes que se nos bloquean en los siguientes niveles pero que como veis pues requieren bueno de 15 a 18 no es muy grande pero luego ya son 28.000 habitantes 38.000 55.000 vale entonces si que nos va a llevar un tiempo a llegar y nada sin más con esta panorámica de nuestra actual ciudad por ejemplo así bueno así no me queda muy bonita por culpa de esos vertidos que tenemos ahí así que probablemente los dejemos aquí un poco aislados pues acabamos este vídeo gracias por verme gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias